El Chambuín de hueco, el Chambuín de rito, ¡Ay, vaya en cala! ¡Como se copa se pierde! ¡Como se baila se pierde! ¡Ay, vaya a la mierda de baile! ¡Ay, vaya a la mierda de baile! ¡Cantre cubano! ¡Conte a ver! ¡Cantre cubano! ¡Conte a ver! ¡Cantre cubano! ¡Como se mata! ¡Cantre cubano! ¡Qué rico! ¡Está broma! ¡Ay, comandante! Ahí nomás, sabroso